del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Señora Bastidas, muy buenas noches. Encantada, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿consiguió usted obtener algo de autocrítica por parte de Mónica Oltra? No, la verdad que la humildad y la autocrítica no son dos virtudes que precisamente adornen a la vicepresidenta Oltra, que durante toda esta crisis ha estado desaparecida, no se la ha visto, no solo por nosotros, por nuestra parte, desde los grupos de la oposición, sino lo más doloroso es que los colectivos ni la han visto ni la han sentido a su lado en ningún momento. La verdad es que una de sus críticas fundamentales es que Mónica Oltra y lo que es el gobierno no ha mantenido con ustedes ningún tipo de interlocución. Le estaba pidiendo que por lo menos consultase con los portavoces de los diversos grupos ante una crisis de tal envergadura como la que estamos sufriendo. Es que es lo lógico, ¿no? Una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra comunidad. El presidente Pucha ha mantenido una interlocución con nuestra síndica, con nuestra presidenta, con Isabel Bonic, y lo lógico y normal es que cualquier responsable político que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de la situación tan extraordinaria, pueda mantener al menos una reunión con carácter semanal con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Pero lejos de poder realizar, de poder ser leales en las dos direcciones, desde el punto de vista del gobierno a la oposición y de la oposición del gobierno, como yo tuve ocasión de expresarle ayer, no es ni siquiera de su formación política compromiso, ni mucho menos. Su compañero Marzá, conseller de Educación, es de compromiso y ha mantenido, bueno, no sé si diariamente, pero al menos semanalmente con asiduidad a nuestra compañera y a todos los portavozos de educación totalmente informados, incluso recogiendo propuestas y aportaciones. Por lo tanto, no es una cuestión de gobierno ni siquiera de compromiso, es una cuestión de personas, de la señora Oltra. Pero bueno, como usted bien dice, la respuesta de ella es que ella ya habla con los síndics y que además hay un grupo de WhatsApp que lo que tienen que hacer ustedes es mirarlo. Es muy alucinante. Yo creo que lo que tiene que hacer la señora Oltra, en primer lugar, es asumir que es la vicepresidenta, es la número dos del gobierno. Bueno, el presidente interviene, interlocuta con mi presidenta, tiene interlocución con todos los representantes, de todos los síndicos, de todos los grupos. Ella es la número dos y responsable de un área muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones, y debe mantener contacto con los representantes de los grupos políticos, de todos, de los que sustentan al gobierno y de los que estamos en la oposición. Pero insisto, nosotros la hemos tenido y la hemos sentido ausente y lo más doloroso, créame, es que también todos los colectivos que están dentro de su gestión, tampoco ni la han visto ni la han sentido a su lado. Ustedes, desde el PP, ya el mismo día 6 de marzo, le preguntaron a la Generalitat qué medidas iba a tomar. El día anterior, el día 5, en Madrid, por ejemplo, ya se habían cerrado los centros de día y se habían restringido las visitas a las residencias. Bueno, pues Mónica Oltra todavía tardaría una semana más en darse por enterada. Bueno, no solo eso, sino lo más sorprendente es que desde los propios ministerios que remitían protocolos desde la última semana de enero a los distintos gobiernos autonómicos, el propio sector ya a mediados de febrero ya le estaba insistiendo, inquiriendo a la Consellería de Bienestar Social de la señora Oltra que qué protocolos, que qué medidas debían seguir porque lo que se nos venía encima era muy grave, era muy gordo. Y bueno, pues lejos de atender la petición del sector, ella entendía, la señora Oltra, que no requería de ninguna medida específica, que las recomendadas a la población general insistieron por una segunda vez que la situación era muy grave, que ya tenía que estar el sector alertado, adquiriendo material, y la señora Oltra volvió a contestar lo mismo, que no había ninguna específica. Recuerde, aquella entrevista en Televisión Española, eso sí, se prodiga bastante bien en los medios de comunicación, en algunos, y bueno, pues ya dijo allí que era un poquito más grave que una gripe. Bueno, pues de una contestación a ese nivel, ¿qué podemos esperar de su actuación y respuesta política? Pues lo que ha ocurrido ha llegado tarde y ha llegado mal. Pues hombre, un poquito más grave que una gripe sí que es, seguramente si hubieran tomado medidas a tiempo hubieran incluso podido salvar vidas. No queremos personalizar, pero es que hay casos dramáticos como el de esa mujer de 75 años que murió tras estar esperando 23 horas a que llegara una ambulancia. Es muy doloroso, esta mujer, 75 años, de Elche, que estuvo 23 horas esperando una ambulancia y que murió. Y murió después de estar, insisto, 23 horas esperando una ambulancia. Lo está estudiando la Fiscalía, pero si usted me permite, es muy doloroso porque hoy sabemos que son, ya estamos en 394 personas mayores que han muerto en residencias. Yo se los puse ayer a la señora Oltra. ¿Por qué los recursos, cuando ha tenido, tiene todo el poder, los recursos públicos, los recursos privados, para ponerlos al alcance, para salvar vidas, ¿por qué no se ha utilizado el 80% de la sanidad privada? 2.200 camas, 140 UCI que hubieran podido, hubieran debido utilizarse para salvar vidas. No obtuve respuesta. Bueno, ya escucho usted ayer a Chimo Puig, que pedía perdón por haber llegado tarde, por no haber dotado de materiales sanitarios, y reconocía que la situación le había desbordado. Vamos a recordar sus palabras. Les demane disculpes como presidente de la Generalitat Nacional, ¿no?, con la insistencia que hemos estado haciendo desde el primer momento, que eran necesarios los test, era necesario material de protección, era necesario equipación de protección individual. La gente estaba trabajando sin condiciones. Los de los centros de mayores, que es el área que yo me encargo y de alguna manera controlo a la señora Oltra, no estaban, no tienen a fecha de hoy material suficiente. Incluso la señora Oltra puso en riesgo ella misma con su persona a las residencias de la comunidad valenciana, haciendo dirigirse a las direcciones territoriales a recoger el poco material, escaso material, que tenían para su protección. Eso sí, había una bonita foto que acompañaba esa recogida de material. Algo absolutamente lamentable desde nuestro punto de vista. El presidente Puig, cosa que le honra, pidió perdón. Pidió también sus mal esfuerzos. La señora Oltra no pidió perdón, no hizo autocrítica. Veremos, veremos si esa expresión de querer rectificar le acompaña en las próximas semanas. Vista la sugestión anterior, permítame que dude en ese sentido. Bueno, el portavoz adjunto de Vox, José María, ya nos ha pedido la dimisión de Mónica Oltra. Usted no la ha pedido y está confiando en que pueda reconducir la situación. Veremos si eso ocurre o no, ¿no? Bueno, yo no he pedido la dimisión en estos momentos, eso es cierto. Ahora bien, yo ya le dije ayer a la señora Oltra que no era el momento, en estos momentos, en el estado de alarma, cuando todavía, cada día que pasa con la improvisación, con la falta de material, con tantas cosas, no era el momento de hacer crítica ni exigir responsabilidades. Tiempo habrá. Ya se lo dije, ya se lo esbocé ayer. Tiempo habrá. Como también tendrá que haber tiempo para poder analizar con profundidad la mala coordinación entre sanidad y el área que ella gestiona. Muchas cosas. Se le he puesto el ejemplo de la ambulancia, le he puesto el ejemplo de la cantidad de camas, de la sanidad privada, de las UCI, de la sanidad privada, que hubiera podido servir para salvar vidas. No se han entendido. Han repartido órdenes contradictorias. En algunos departamentos de salud no permitían ingresos hospitalarios a los residentes. En otros, por contra, sí. Han enviado protocolos, muchos de ellos sin firma, sin publicar, sin logotipo. Ha sido un auténtico desastre. Y si la tragedia en la comunidad valenciana, créanme, si no ha sido mayor, ha sido gracias al trabajo de todos los profesionales, de todas las residencias. No solo las públicas, como señala la señora Oltra, de todas las residencias, de todas las residencias públicas o privadas. Pero créanme, que se tendrán que depurar responsabilidades en cuanto pase todo esto. Pues nuestras condolencias por esas 394 personas mayores que han perdido la vida en esta crisis. Y efectivamente, tiempo habrá para depurar responsabilidades. Elena Bastidas, portavoz de Política Social del PP de las Coros Balencianas, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Muy amable, gracias.